¿Dónde está la maquinita? Sí, sí, sí. Ah, sí. Ahí está. Fíjate, alguien dice que Paul lo rasune. Ahí está. ¡Paul le trae ganas! No, no, pero primero... Espérate, espérate. ¡Pero ahí va, Adela! Que lo haga Adela, que lo haga Adela. A ver, no. Vamos a... Que lo haga Adela. Primero necesitamos cortarla, te lo juro. Primero hay que cortarla. Espérate. Espérate. Por favor, vamos a quitar la barba de Tolini en este programa. Vamos a... Tú no vas. Un espejito, güey. Primero voy a... Espérame, 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 espérame. ¡Ay! ¡Ah! Para que te vean por última vez, mía. A ver, a ver, a ver. Pero hazle close, hazle close. Aquí Adela Mecha cortándole la barba a Tolini. Está, tiene... Esto yo también lo tengo que poner. Espérame. Hijo, te va a brincar un piojo, Adela. Cuidado. Espera, espera, no te muevas. Es que esto... ¡Bien! La primera. A ver. Le están cortando la barba aquí a Tolini después de la campaña. ¿La quieres guardar? No. ¡Aguántala! Espérate, no se ve nada más. ¡Ay! Así, güey. Es que necesitas... ¡No! Las tijeras para hacerlo más fácil. Yo le voy dando, tú detén, yo le voy dando con la tijera. No manchen, las tijeras de la... Espérate. De este lado, ahí, ahí. Ándale ahí, ahí. ¡Ah! No manches, no es cierto. No me pongas nervioso. Acá, te lo juro que acá, de la vez. ¿Adónde, adónde? Dale tú de este lado. ¿Se puede? ¡Joder! 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 ¡Ay, cómo! Ándale, córtale una ceja larguita. Aprovechame. No, no, tu ceja muy bien. Esa no se la... A ver, deja verla. ¿El bigote qué vas a hacer? No, no, la ceja muy bien. Pues el bigote no está en el acuerdo, güey. Pero a lo mejor deberías de quitártelo. ¿Qué dices? Sí, sí, sí. ¡Sí, todo! ¡Todo! ¡Todo! Un aplauso a Adela Micha. ¡La verdad! Un aplauso a Adela.